¡Mirad! ¡Mirad! ¿Qué os parece? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Sulen! ¡Sulen! ¡Para! 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 Si yo he hablado algo mal, manifiesto lo mal triste del señor, ¿por qué me iré? ¡Claudia! ¡Es Aspaña! ¿Qué piensas? ¡Ponte! ¡Es el mismo sueño espantoso! ¡Pero lo más extraño es que es un lado despierta!